¿Te ha pasado que aunque sigues las indicaciones de un patrón y usas la cantidad de puntos que te indica, tus prendas te quedan más grandes o más chicas? Esta y algunas preguntas que nos han hecho llegar al canal las contestaremos en este video. Ahora sí viene lo chido. Daremos 4 tips que tienes que considerar si quieres empezar a tejer prendas un poco más elaboradas y que incluyan diversas piezas o puntadas. ¡Comenzamos! La muestra. He hecho varios videos donde hago muestras de puntadas y hasta he iniciado proyectos haciendo una, pero ¿qué son y para qué nos sirven? La muestra es un cuadro de tejido con el punto, las agujas y el estambre o lana que usarás para crear una prenda. Tejerla te permitirá hacer tus creaciones a la medida ya que te ayuda a calcular los puntos que requieres montar para una longitud específica. Cada muestra es única, pues no siempre tejes con el mismo grosor y tipo de estambre o lana. Puede cambiar de una prenda a otra la medida de las agujas que se utilizan, el punto que realices no siempre será el mismo y la tensión al tejer es única en cada persona. Siempre he recomendado que, uno, elabores tu muestra montando de 20 a 25 puntos tejiendo por 10 centímetros aproximadamente. Dos, que hagas la medición justo por la mitad para que sea más exacto el cálculo de los puntos que necesitas montar. Pondré un ejemplo, si tejeras una prenda que debe de tener 22 centímetros de largo, entonces elaboras tu muestra con 20 puntos, tejes esa muestra por 10 centímetros y al medir justo por la mitad te das cuenta que mide 11 centímetros. De esa forma, sabes que debes montar 40 puntos para el largo que requieres. En algunos videos te he enseñado a calcular la cantidad de puntos que necesitas montar para tu creación y como has visto no siempre es tan exacto como en el ejemplo anterior. Es por eso que en la magia del tejido te vamos a proporcionar este documento en Excel de manera gratuita en nuestro grupo de Facebook. Aquí vas a colocar las características de la muestra, los puntos que montaste, los centímetros que midió por la parte de en medio después de tejer 10 centímetros. Y aquí vas a colocar la medida de la prenda que quieres abarcar, por ejemplo 55 centímetros. Le damos enter y aquí nos va a aparecer cuantos puntos hay que montar con esas características de nuestro estambre, con esas agujas y para esa medida. Para este caso vamos a montar 96 puntitos porque nos resultó un 95.6 pero lo vamos a redondear. Tú experimenta, juega y vas a poder ver cuantos hay que montar para esa cantidad o esa longitud que estás buscando. La tensión. Todos somos únicos al tejer, pues cada uno le damos diferente tensión al tejido y esto determina cuán apretado o flojo queda el tejido de tu creación. Ni una es mejor que otra, simplemente debes de descubrir cuál es la tuya y adaptarte a ella. Si tejes muy flojo y quieres apretar un poco tu puntada, un tip muy bueno es usar una aguja más delgada a la que pide el estambre que estás usando. En cambio, si tu tejido es un poco apretado y quieres aflojarla, puedes probar cómo te queda tu prenda con agujas uno o medio número más gruesas. Es importante considerar que cada creación como un suéter, una blusa, un saco, un pantalón y hasta un gorro pueden estar compuestos por una o varias piezas. En esos casos hay que estar atentos al patrón y a cuántas piezas se trabajará o si se hará en una sola. Como es el caso de la ropa para bebé, que es muy común tejerlas con una sola pieza. Imaginación Tú eres tu mejor fuente de inspiración. No temas cambiar y combinar los colores de tu estambre o lana. Probar con algún estambre matizado o hasta probar diversas puntadas en una prenda. El límite en cada creación es tu imaginación. Hasta ahora, en la magia del tejido hemos tomado las puntadas más básicas. Las mezclamos y buscamos que sea el mejor ejemplo para ti, pero tú puedes hacer los cambios que consideres para tu creación que quede perfecta y a tu gusto. Y ahora sí, estamos súper listos para iniciar nuevos proyectos con diferentes piezas, diferentes puntadas. Ya que en la magia del tejido estamos súper emocionados porque ya traemos este tipo de proyectos, ya los estamos trabajando todos para ustedes. Si este video te gustó, déjanoslo saber dando like o manita arriba. Recuerda que aquí abajo te dejamos el link de nuestro grupo de Facebook y que estamos leyendo todos los días sus comentarios. Te dejo una lista recomendada y uno de nuestros videos más recientes. Te puedes suscribir dando clic en el logo de la magia del tejido. ¡Nos vemos!